¿Qué es eso? Ah, ¿no sabéis lo que es el sexo? ¿No tenéis eso? Ay, qué pena. Os lo explicaría, pero es que... Está complicado, porque yo tampoco tengo. La vida me coge a diario, cuenta. Ah, bueno, entonces tenemos mucho sexo, muchos, ¿eh? Entonces yo estoy todo el día acogida, la verdad. Si buscas en Amazon sexo... ¿Pasará algo? En plan... ¿Te traen...? ¿Te traen...? ¿Qué? Sexo. A ver. Ay, te ponen películas. Lucía y el sexo, sexo y sensibilidad de un libro sin compromiso. Sex tape. Nada, son películas. Diario de una ninfómana, pues mi día a día, la verdad. Es broma, ¿eh? Es broma, no os lo creáis, que es que luego se lo cree todo el mundo, todo. Es broma. ¡Gracias! ¡Gracias!